¡Música maestro! ¡Vamos! Llegan las instancias finales del gran show de la televisión. Prepáremosnos para vivir una semana espectacular. Este lunes a las 22.15. Prepárate, porque cerramos con todo y va a quedar una pareja eliminada. Marcilo presenta Bailando 2015 en Showmatch. Últimos programas. Vamos a conocer los cinco finalistas de Bailando. Últimos cinco programas. Este lunes a las 22.15. Prendete al 13. Esa la voy a hacer mañana. ¡Muy bueno! ¡Muy bien!